El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna APD, perrito malvado Agarrás caravana, volvés remamado Eh, da más La perra Aléjate que lo quiera El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte alguna Los miraron a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay, no seas así Mi perrito malvado Ay, no seas así Te suelto la correa Y tenés que decir Te suelto la correa Y tenés que decir Y si me cuentan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras enrolo ese facito Me está cumbia pisando barro Todas las negras moviendo el tal Por otra que veo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Sienta el ritmo Aterri que lo que Por otra que veo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Sienta el ritmo Aterri que lo que Un día Comerciendo el ritmo Ajá Ajá Aterri que lo que Un día El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra en salta Que quería que pinte alguna Dormieron a la fuga Por las vías Se notaba que arrancaba Ya la gira Las calles del barrio Ya lo conocían Se sabía que Mariana No volvía Mi perrito malvado Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te suelto la correa Dítenme que decir Te suelto la correa Dítenme que decir Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras rolo ese facito Me está cumbia pisando barro Todas las niñas moviendo estar Por los traqueteos Pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo HDR que lo que Por los traqueteos Pistolero Vos sabés que se cumbieron Sienta el ritmo HDR que lo que Quiero agradecer En particular A un amigo De Youtube De nuestro canal de Youtube Que me recomendó Que escuchara esta canción Él ha visto Algunos de mis bailes Se llama Karma de Dios Y comentó lo siguiente Tienes que escuchar Perrito malvado De elegante Gracias Gracias por Por la recomendación Muy buena Y cuando tengas otra No dejes de hacerla Por favor Porque Sobre todo ustedes Los jóvenes de allá De la Argentina Son los que tienen Más contacto Con esta música Y saben exactamente Cual es la buena Está excelente Muchas gracias Y ahora si les leo Y vemos Que llegó Alejandro Bienvenido Cuanto gusto Y también Fabián Y luego dijo Buremi eso Y puso un alienígena Echándose un cigarrito 420 Que bonito Muchas gracias Y luego de eso Este También le agradecemos Sus likes A Peter A Iris Cristinita de Anei Cody Ani Yancarlos Marín Juan Sarabi Buremi E Ivancito Gallardo Y por supuesto También a Alex Gracias a todos Y gracias a Fabián Por su compañía Sébastis Jajajajajajajajaja konnte